Ya estoy blanca Buenas Pues voy con mi hermana Hola María Que nos está acercando Samu Vamos con Esther Una tatuadora de aquí de Alcalá Que nos va a hacer nuestro primer tatuaje Yo aquí Y mi hermana en la muñeca Y nada Vamos con muchas ganas de ver como queda Y os venís con nosotros Estoy lista Se te ve un pechote desde aquí No, no entero Sino que se te ve como muy turgente A ver Aquí me lo voy a hacer A ver si se ve Se ve, ¿no? Está guay No duele nada A lo mejor en tu zona así te duele más Tú anímame La piel es más finita ahí No te quedaré así De la clavícula Si no es como... Pues no es como... A ver, no todo esto Pues ya está Ya está No ha sido nada Viste y no he visto Esto no enfoca, Sonia Dale al botón Para que enfoque Y ya está No estás muy cerca Y que la espúrbita Qué bueno ¿Te duele? Te duele ¿Te duele? Un poco está listo No, eso no es un palo Es una raíz Es una raíz del árbol Mira Mira por dónde va Mira Hasta allí Llega hasta el árbol ¿Sabes lo que he descubierto? He descubierto una cosa ¿La quieres ver? ¿Quieres ver lo que he descubierto? A ver Mira, ya verás Mira Sopla Sopla A ver Hay más Muy bien Corre Vamos con papá ¿Dónde está papá, Hugo? ¿Dónde está papá? ¿Dónde se ha ido papá? ¿Le vamos a buscar? Venga, vamos Buenas Bueno, es sábado ya Hemos venido a pasar el día Haciendo un poco de aire Pero hace calor Hemos venido a pasar el día Al Parque Juan Carlos Y vamos a ir a la sierra Pero como se ha estado nublando Y de repente se pone malo el día Pues estamos más cerca aquí Para ir a casa Que recorrer unos tantos kilómetros Para luego Que ponga a llover O haga frío Hola, pato Hola, pato Hola, pato Hola, pato Miren, mamá Ya se ha comido todo Se ha comido todo Están más picado Mira Mira Mira, se está en este No puede Es que se no puede salir Pero es que se lo estiramos a ellos ¿Vale? Mira, se lo ha cogido al aire Bueno, hoy es jueves Estos dos días atrás no he grabado Porque o bien hemos estado aquí en casa malos O bien no he hecho nada especial Entonces prefiero solo grabaros Cuando hagamos algo diferente Porque si no, pues oye Mi vida es un poco normal y aburrida Hoy voy con mi madre al centro Voy a Sundara A depilarme las cejas Con un hilo Y las piernas con un... Con un método que se llama sugarin Que es con... Tengo una pasta con azúcar y tal Azúcar, molena Con azúcar y esas cosas Y bueno, es natural tal A ver qué tal Y todo eso porque tenemos una comunión el sábado Entonces, pues vamos hoy al centro A depilarnos con hilo Mi madre quiere probarlo Que no lo ha probado nunca Y yo, vamos Es que no les recomiendo otra cosa Así que me la llevo Y nada, pues me vais a acompañar Voy a maquillarme un poco Que ya me he duchado y me he vestido ¡Uh! Ya nos hemos hecho las cejas Así que queda súper bien Yo me he hecho las piernas también Ya habéis visto Ya aparezco otra persona Y nos vamos Mi madre se le ha quedado muy bien Lo que pasa es que ya tiene la urticaria Está por contacto Entonces se la pone todo súper hinchada La farmacia un momento Y nos vamos ya a casa Estoy ya en casa La verdad es que no tengo casi nada Me he irritado las piernas Ahora que me he dado cuenta De venir en el coche Entonces nada He aprovechado al subir a casa A coger las bolsas Que están allá afuera en el pasillo Con toda la ropa de verano Los zapatos y demás Porque no he hecho el cambio de armario todavía Y ya es que es o cambio O me muero del calor Que lo único que tenía corto Era esto Este mono que llevo y puesto Entonces estoy haciendo el cambio Estoy vaciando todo Pues he quitado todas las bufandas Y demás de aquí Solo he dejado los fulares finitos Y voy a... Ahora estoy con los zapatos Que voy a ir quitando todos los de invierno Estoy quitando todos los de invierno Y luego pues voy con... Con toda la ropa Y sobre todo esta parte de aquí Que es un jersey Dejaré alguno que me gusta tener Más finito y tal Para las noches de verano Que sí que refresca un poco A lo mejor en la playa y eso Pero... Un poco más Uy, me pica Así que nada voy con... Voy a liarme aquí un rato Vamos a bajar por un polo ¿Quién quiere un polo? ¡Yo! No se salta con el asesor Vamos a bajar por un polo Y... Y nada voy a cortar A mi madre las extensiones Y nos hemos estado haciendo las uñas Porque tenemos una comunión De uno de mis primos Y nos hemos estado preparando Porque el sábado viene a casa A que la maquille Una foto Ya está Venga Una foto Una foto Venga Venga, una foto ¡Muy rico! Está muy rico, hijo Sí Mira que estás cenando ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! Mira que hay de cena hoy ¡Tortilla! Y mi gordito Que ya está comiendo también Que lleva una semanita sin comer Tan pachuchito ¡Uy! Venga, anda Deja de juguetear ¡Cómelo! Venga ¿Qué tal está, cariño? ¿Eh? ¿Cómo está? ¡Hola! ¿El qué? El que es Sí ¿Y quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Mi boca guapa ¡Ay! Y Brandy Que es una envidiosa Brandy Sí Hola, Brandy Bichi Es una envidiosa Brandy ¿Y yo? ¿Y tú qué? Yo La loca Venga, cenad A terminar de cenar Por favor, por favor ¡No! ¿No quieres más? No se come con la mano Se come con el tenedor Se pincha Y se come ¿La leche te la estás bebiendo toda? Vale No, toda no ¿Toda no? En serio Otro trocito Otro trocito Otro trocito Otro trocito Mi chico Que todo así come Mamá, está cenando súper bien Sí Se está comiendo todo Hola, ¿qué tal? Hola, chiquititos Hola, chiquititos Muy bien, Eric Despacito Mira Manchita Hola, Peque Eric Eric, despacito Cariño ¿Dónde están los perritos? Ahí Ahí ¿Dónde está Eric? Eric Eric Eres un lanzado Ven aquí Toma Despacio, Hugo No le cojas, ¿vale? Tócale, pero no le cojas Mira pirata Pirata Ahí 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 Manchita Qué guapo está Ahí 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 ¿Dónde? Ahí ¿Tú aquí dentro? Ah, que te lo ponga ahí Siéntate bien Venga, a ver ¿Cómo lo tienes que sentar? Siéntate bien Con las piernas estiradas A ver Vamos a coger arruguitas 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 A ver A ver, que viene la Pisoni Vámonos A Pisoni Venga Vámonos Vamos a dejar a los perritos descansar Y adiós perritos Hasta mañana Hasta mañana perritos No, no Tú no ¿Por qué no? Yo no quiero Tú no quieres Yo no quiero Deja a los perritos Ven, corre Que se van a salir Vamos con Lala Adiós perritos Te voy a Lala Venga, vamos a ver a Lala ¿Dónde vamos? En el tren ¿Te gusta el tren? Si te gusta Si te gusta ¿Vamos a conocer el tren? que si no te pierdes por aquí te caes luego, luego cogemos un helado, ¿vale? vale, muy bien cuando nos vayamos a ir a casa cogemos el helado bueno, pues estamos en Madrid que vamos a la unicorn pop-up en Malasaña está allí Saray hoy atendiendo en el stand de Krim y vamos a pasar a verla a ver un poco tal y así aprovecho y vamos ¡qué bonito Madrid! aprovecho y vamos a ver pues damos una vuelta con él que no está todo el rato encerrado en casa y me la he traído entonces ha vivido la aventura del metro que ya ha montado más veces pero así tan mayor como está ahora no, entonces es más consciente de todo y se lo ha pasado súper bien cada vez que llegábamos a una parada lo celebraba bien y nada a ver qué tal estoy que tengo que ir al baño así os lo cuento y lo estoy pasando un poco mal odio cuando me pasa esto y nada nos vamos ¿dónde estamos? en Madrid ¿y dónde vamos? ¿a quién vamos a ver? ¿a quién vamos a ver? a la otra a la sí, vamos a ver a a Saray y María ella bueno lo veis por aquí tiene por la cara es un hombre Very Merry y esta ya la conocéis así que da igual se lo pondré también por costumbre por no hacerla al feo pero se puede hacer el hola a todos y nada a ver no me enfoco ¿ves? yo me tengo que enfocar con el botón la he pillado desde el backstage y yo tengo es que hace un calor es que yo no sé cuánto estamos pero estaremos a 30 mínimo 32 es que es horrible es que parece que estamos en en un premio julio uy ¿qué se escapa por aquí? ¿qué se escapa por aquí? ¿y la tablet? ¿dónde está? cuidado con la cabeza ¿no te quieres sentar allí a jugar? en la cajita de información te dejo el enlace para aprender a hacer este bizcocho de zanahoria tan rico dice miau pero tiene cara de cuac a mí las cosas raras me dan miedo adiós un momento ¿qué pasa? ¿cómo te llamas? ¡ah! yo me llamo ma 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 mamá auxilio ¿habéis visto? a mí nadie me quiere ay qué desgracia la mía bububua 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 bububububua bububububua así es ay me iré por allí así no estoy más triste hoy por suerte es un día de sol pato pato ¿qué es? di gato pato pobre gato pato sentía que ni los patos ni los gatos lo querían ay ay hola yo soy la princesa monilda ¡Mirad! ¡Un gato fato! ¡Ay! Ya sé, tú dices que a ti nadie te quiere, pero si lo decías... Bueno, hoy es sábado y hemos ido a... No sé la verdad qué barrio era... No lo sé. Pero bueno, hemos buscado... Buscamos solamente para los sábados hacer algún plan con los niños y nos gusta mucho ir a teatros de títeres y demás. Y hoy hemos encontrado este que debía estar gratuito en un centro cultural y la verdad es que estaba súper bien en la parte del patio de atrás. Tienen un techadito y ahí se han puesto sillas, una colchoneta para ser sentadas en los niños. Y la verdad es que los títeres la mujer narraba súper bien y nos ha gustado mucho. Y nada, hemos venido porque Samu es adicto a comprar por Wallapop y ha comprado una casa, compró otro día una casa de Playmobil y hemos venido a no sé dónde a por unos clics de Playmobil. Son un poco más retro y los ha encontrado en Wallapop. Le he dicho que se lo voy a desinstalar, que no hace más que comprar de todo. Y aquí estoy con los gordis. ¡Hola, Hugo! ¡Dile hola! ¿Dónde estás? ¿En tu silla? ¿Y qué tal estás ahí? ¿Hace calor, o que sí? ¿Cuánto calor hace? ¡Mucho calor! Hace mucho calor antes iba diciendo ¡Uf! ¿Qué calor hace? ¡Hace mucho calor! ¡Uf! Esto está volviendo un redicho. Y ahora viene, papá. Es que hace muchísimo calor ya, yo no sé a cuántos grados estamos. A ver... Estamos a 38 grados en mayo. Porque todavía seguimos en mayo. ¡Mírame! Te miro, te miro. ¡Hola! ¿Te quieres ver tú? ¡Hola, Hugo! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? En tu silla. En tu silla, sí. ¿Dónde hemos ido? ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde hemos ido, cariño? Hemos ido al... Al... Al teatro de marionetas. Noe, marionetas, noe, títeres. ¿Dónde hemos ido? A ver... ¿Te ha gustado el teatro? Oye, ¿te haces pipí o algo? ¿Tienes ganas de hacer pipí? Si quieres hacer pipí, me lo dices, ¿vale? Vale. Vale, cariño. Le hemos quitado el pañal y lleva ya unas semanas sin pañal. Te miro, te miro. Sí, mira. Ahí sales. Y está sin pañal y está haciendo las cositas en el baño, ¿verdad? ¿A que vas al baño a hacer pipí? Te miro. Protagonista. O. 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 Así vea. O. 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 Tienes que decir adiós